Buenas noches. Es increíble compartir con nuestro amado hermano Tomás ya. La presentación de la Palabra de Dios y anunciar el Evangelio de salvación. Quiero leer ahora para continuar en dos lugares del Nuevo Testamento la Palabra de Dios. Seguramente en el Evangelio según Juan Capitulo diecinueve. Versículo diecisiete y dieciocho. Hablando del Señor Jesucristo dice y el cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo. Golgo y allí le indicado y con el a otro dos uno a cada lado y Jesús en medio. Y la palabra en hebreo golgo. No, no es el lugar donde le crucificado. Ahora vamos al libro del Apocalipsis. El último libro de la Biblia Capitulo dieciséis. Apocalipsis capítulo dieciséis. Versículo dieciséis. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama armado. No, no, no se dice el sé y no hay que derramó su copa por el aire y salió una gran voz. Sí, del tiempo del cielo del trono y siendo el suelta. Hasta allí no le llora confiamos que el señor. Puede decir su palabra de vida. En cada corazón de lo que pueden escuchar. Tengo medio de dos lugares. La escritura inspirada la palabra de Dios escrita. No da su nombre. Hebreo el idioma de veo. Los dos lugares. Están relacionados con la ciudad de Jerusalén. Un lugar en hebreo un lugar a las afueras de Jerusalén. Fuera de las muertas fuera de los muros de la ciudad en un lugar llamado. De la calavera. El empleo muy mucha. Y el segundo lugar que hemos leído. Es el lugar llamado armario. También tiene que ver con geográficamente con Jerusalén y. O la una va enorme área alrededor de la ciudad. Varios kilómetros. Alrededor. Es el lugar de armario. Golgota significa el grano la calavera. Alrededor. Tiene que ver con un lugar a un monte elevado. Que es un lugar señalado para juntarse o reunirse. Y precisamente eso lo que hemos leído. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama armario. No. En ir a él no existe un sitio específico que tenga el nombre. De modo que el nombre es simbólico. En cuando hay un lugar. Que y yo hay ni ella como el corredor del sacrificio. Allí le un significado en medio de los malhechores. Uno a la derecha, otro a la izquierda de él. Y es un medio de la palabra. Aquí en el corredor del sacrificio. En cambio. En relación con un armario. No. He dicho también está jugando un lugar protagónico. En relación con este lugar, con este nombre. Pero allí él es el conquistador de los soberbios. La palabra armario. Lo que tiene esa connotación. El mundo entero representado en sus líderes sobresalientes. En el momento en el futuro no muy lejano. Revelado contra Dios. Queriendo pelear contra Dios y contra su hundido. Es sobre vecinos. El duele siglos. Quiere destruir a Jerusalén destruir a la nación de Israel y así pelear contra Dios. Los he querido allí. Los reúne para enfrentarlos. Y él tiene una victoria contundente. El el conquistador de los soberbios. Por eso no. Palabra. Pues quiero con la ayuda de Dios. Presentar la verdad en el Evangelio en una forma sencilla. Y recordar lo que acabamos de escuchar de nuestro hermano ya. La absoluta certeza de la palabra de Dios. Tanto como para dar seguridad al pecador. El rey con lo que le conozca sin pecado delante de Dios y ya lo hay. El. Y el tal impuesto a Reconocer los impecados. Aceptar al que fue ofrecido en sacrificio de la cruz. Confiar en este que consumó la obra. Y recibir de parte de Dios un comercio en que digo la certeza de la vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna, pero también la palabra de Dios es absolutamente firme. Para decir que el que rechaza al hijo, el que rehusa creer en el dijo no ver a la vida, Sino que la ira de Dios que está sobre él le va a alcanzar. Mariano de hoy le va a alcanzar la idea de Dios. La perdición en la. En vez de la vida eterna y en lo que están oyendo pueden tener esa certeza. Puede tener esa confianza en lo que estamos hablando. El absoluta, firme, Eterna palabra de Dios que tenemos a nuestra disposición. O sea, Fijémonos en el lugar llamado Gólgota en hebreo. El Calvario Gólgota. El punto central de todos los siglos. En la consumación de los siglos se presentó Cristo por el sacrificio de sí mismo. Allí y el que está tomando el lugar pasivo. Llegó la luz. Pero hay que llegar a ese lugar. Le crucificaron allí. El que dejó clasificar. Voluntariamente fue a ese lugar. Voluntariamente abrió sus brazos para que clavar sus manos. Se dejo clavar sus pies. Se dejo levantar en aquel ver con su malero. En aquel lugar llamado de Gólgota. Aquí están crucificando. Aquí están dando. El amor de tan cruel y vergonzosa. Nada menos que al hijo de Dios encarnado. Al Señor Jesucristo. Y queremos. Que se de cuenta que todos los siglos pasado miraban hacia ese momento. Eso no fue un accidente para Dios. Eso no fue algo que vino sin ser previsto. Dios desde la eternidad. Había dedicado el Cordero para el sacrificio. Este es el Cordero destinado de la fundación del mundo para ofrecer el sacrificio de la revisión de los pecadores. Para. Para vivir al mundo en sus pecados. Para traer el camino de salvación. Para traer vida eterna a los pecadores muertos de su delitos y pecados. Lemos de Dios que no más que el juicio de Dios por su culpa, por su transgresiones, por su la contaminación del pecado. No son dignos del cielo, no son dignos de Dios. Los y queremos vivir allí. En el lugar y los siglos de diores aún en la izquierda mirar a la raza ese momento a ese punto. Cuando el re crucificado en un lugar llamado Golgotha en hebreo. La labor que se hizo allí. Si uno sigue leyendo en Juan capítulo diecinueve. Vemos al Señor. Crucificado. Los primeros momentos. Se ha llegado. Están varios. Su madre María. La hermana de su madre que era la madre de los hijos de ese video. El dolor y en el libro María Magdalena. También el amor de igual y luego llegar allí. El señor y dos. Oye al cuidado de Juan. Chihuahua, un chingo a amarilla. La 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 gira de allí en el sitio del Bogotá. Porque ella no es la corredentora. El iba a realizar la obra de la redención. El iba a lograr la salvación. El suelo es el salvador. Y para que nadie pudiera confundirse. El hombre es salvador. Hay un lugar. El. Mostró un cuidado de su crida madre y la cruzó a la responsabilidad y el cuidado. Llegó a mi lado y el suelo se enfrentó a la ira de Dios a la carga de nuestro pecado. En el lugar llamando al hiebreo. Y. Sabiendo que ya todo estaba consumado después de seis horas. Un lado de esa luz. Presura de tinieblas. El. El y no para que le diga se cumpliese Tengo sé. Y el. Los dos son los tomaron. Unas y a la y su boca. Sucia no había venido de esa vacina. Ellas y se vinagre, Y no hay yo para ello tomar para sí, y entonces Dios me lo que usaran una vacina y no vi que la vallera La y va a lo mejor. O la 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 y la llevaron a su boca y se cumplió la y la y se me dieron a beber vinagre. Y entonces el señor y no con su mano. Es. E inclinando su cabeza entrego el espíritu murió murió porque quiso morir. Murió después y con su la obra es la palabra consumado eres también significa que yo en nada. Complegado en la. Pagado en la. La labor allí en el lugar llamado. En hebreo. El consumó la obra y los que los han diseñado. Y de nuevo las noticias a ti, querido pecador. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por los impíos. La padeció por causa de los pecados. El. 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 El realismo. Con un solo sacrificio de sí mismo. El. El. La víctima del sacrificio era el mismo. Se ofreció a sí mismo. Su cuerpo murió. El sacrificio de la cruz murió allí porque la paga despegada de muerte. El cumplió con todas las exigencias de la ley de Dios. Y el pecado puede ver eso. Reconocer sus pecados. Y entender el también. Murió por mí. El también. Pago por mis culpas. La deuda que yo no pudiera pagar a Dios. Es la cárcelo. E. Y por la fe apropiarse de ese salvador de causar. Tener un suelo. Sabiendo que él llegó el castigo. Yo tengo la más. A mí me toca la más. Pero a él le llegó el sufrir el castigo allí en la cruz. Yo cargo en el pecado de todos los otros. Y todos los que el corazón que ahora el corazón. No. Cristo. El. Crucificado. Con el corredor del sacrificio. El. 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 Y ahora y por la eternidad. El. Puede asegurar la aceptación de parte de Dios a ti. Cómo es posible que un Dios santo pueda aceptarme a mí. Un pecador que era tan torcido. Yo. El cielo. Caudió del invierno. Pero como cantamos muchas veces. Herida de Jesús. Cuál es lo cuente eso. Es el. 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 Pues que en lo que sí por de la lavó, pero yo también quiero que sí una videónica un dinero, ese día. Se pasó un dinero, Eso es lo que le dio este mundo al hijo de Dios, le dio una cruz, le dio una muerte, lo rechazó, le dio la muerte de la cruz, lo rechazó. Y el Señor había dicho ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo es echado fuera. Se quedó demostrado allí en la cruz que el mundo es enemigo de Dios. Que el mundo como si esté organizado bajo la influencia del príncipe de este mundo es diablo, Satanás. Esta es rebelión contra Dios. No hace a Dios, no hace a su Cristo, no hace a su palabra, quiere su pecado, quiere su voluntad, quiere su camino. Dios ahora en la salva de los nuevos países. Dios no está salvando al mundo única, sino a cada individuo está sacando un pueblo de este mundo para su hijo amado. Para el mundo que está reservado. Son veintiún luces apocalípticos. Sí, sí. Sí. Hay si es de ellos. El sé que no sé yo. Cuando es desatado. Presidente de la siente trompeta de mira. Y la siente trompeta cuando es tocada. Trae si el de como así de la de la vida de Dios para hacer de la nada sobre la tierra. Y yo le digo, le digo, lo reunió. En un lugar que me creo que ya la de los. En la Esa impresión de la entre dos de esas cosas. Es un juicio de los y el año de juicio. Tres años y medio. La tribulación, la gran tribulación. En la pandemia del COVID-19 es muy válida, es muy insignificante en comparación con los juicios terribles que Dios tiene sancionado dispuesto para este mundo, que rechazó a su hijo, que rechace el Evangelio en su sentido general. El mundo entero en cada buen domingo. Y allí en la cruz de Calvario de Bogotá se traspasó ese. La tendencia se dio. Y en que tiene aún todavía la oportunidad de ser salvo, de aceptar el sacrificio perfecto del hijo de Dios, de confiar en él, de la base y pecado por la fe en la sangre que el vendió. Pero sí, 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 no rincaza. Y el juicio de la luna. La esa luna. Cuando es derramada, sobre el río El de para que pase los de los reyes del oriente, un rejerito todo. No se obliga a los de que ser un lugar y la destruida y los de igualmente a un total de la ciudad. El Señor Jesucristo va a venir como el conquistado de los soberanos y la espada. La rega de un hilo a la. No, el poder y con la ronda de tu vida. No, 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 no. Sí. Sí. Sí, los dos y malarios en las naciones. Usted va a tomar una resolución una y con el par de todas las naciones. No, yo 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 no. Malos El hombre y y todos es leímos y el se la se que va como y una voz que sale del templo del cielo del trono y se llueva. Yo a destruir que tu va a conquistar el triunfo. La que yo no creo que ni en un caballo blanco El rey de reyes y se lo diseño de y en su vida lo vale y. Y entonces el va a hacer el juicio de la nación es de inaugurar su reino aquí por mil años. Como dice la palabra de Dios. Entonces, que harás tu querido oyente? Tú puede ver por la fe a ese lugar el mundo da en hebreo Gólgota. Y ya apreciar algo de lo del sacrificio y apropiar de lo por la fe y creer el murido también por mí y tener la salvación. No, 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 no. Es una locura y en contra de Dios. Allí se muestra el amor de Dios dado a su hijo. A lo que ya que todavía tienes. Pero ya la sentencia está la de armario. No hay el amor de Dios. Se muestra la autoridad de Dios. Su Cristo viene para conquistar y obligar a los soberbios altivos como montañas altas reunidas para ser destruidos. Y no solamente esa destrucción aquí, sino la destrucción eterna en el largo que arde con fuego y asumbre. Que la vengo por la idea de de una persona que y no lo he hecho el orden del sacrificio, sino que se reveló a Dios. Uno versículo sante de la referencia, pero dice no se arrepintieron. No se arrepintieron. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. Un que yo ni que de consejo de la gracia de Dios. Tú no tienes en de ahí. No, 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 no. Pero que nunca ya para que yo con la realidad y como regrese de no que no te. Y el rey es el que con vero que fue. El medio de Dios de la voz y sangre de su vida. El juez delgado. Resucitó la tercera línea. El año de Dios. Bueno, me voy a buscar a su pueblo para salvarlo de la ira que vendrá. Sí, y la relación de ver. Para reinar con él. Y. Como la esposa del cobrero. Tienes la oportunidad de tener toda la gran salvación ahora mismo. ¿A que está aquí como salvador? Y así sea y el mundo su palabra.